De los tres diseños presentados tenemos en la opción número uno un diseño formado por bloques de obstáculos con algunos son elementos sueltos, otros son elementos compactos. Además el parque presenta una estructura de barras central que aúna lo que son los dos extremos del parque para poder enlazarlos mediante carrera, con saltos, balanceos o usarlo de forma individual. Entonces estos propios bloques se sirven tanto para entrenar de forma individualizada o para enlazarlos con los demás bloques que le colindan de forma con saltos o con carrera donde cada uno elige en realidad cómo pasar de uno a otro. Además se presentan en la pared unos elementos de travesía que permiten recorrer el parque sin tocar el suelo simplemente desplazándote de forma lateral por la pared o realizando elementos de trepa o saltos desde los obstáculos que los enfrentan que están situados en las distintas partes del parque. En la opción número dos tenemos un parque de características similares en la que nos encontramos muros de media, baja y alta altura en los que poder saltar o moverte según elijas, también con bloques que sirven tanto para entrenar de forma individual como para enlazarlo con el resto de bloques, solo que en este caso varía la ubicación y la forma de estos bloques. También contamos con una travesía que al igual que en la opción número uno nos permite atravesar el parque sin tocar el suelo o jugar con los elementos que los enfrentan. La diferencia con la opción número uno sería el diseño de estos bloques de obstáculos, así como la estructura de barras que permite un juego diferente a lo que permitiría la opción uno. Es elegir un poco, es ver esa forma en la que nos gustaría que tuviesen estos elementos o dónde están ubicados para elegir el tipo de recorridos o el tipo de saltos que vamos a realizar. En la opción número tres, sin embargo, tenemos una opción completamente diferente. En vez de ser bloques individuales, digamos que tenemos un bloque compacto que ocupa casi todo el parque, que está formado por columnas y barras de distintas alturas y lo que nos ofrece es un juego mucho más fluido de enlaces más próximos entre obstáculos con una pieza de barras central que nos permite tanto el juego de braqueación como balanceos, como enlazar el parque de una de un lado a otro y también contamos con ese elemento de travesía en la pared que nos permite pues tanto escalar o trepar por la pared de forma horizontal o vertical, así como jugar con los elementos que le están enfrentando. En cualquier caso, los tres diseños están pensados para que pueda utilizarlos cualquier usuario o usuaria. Es decir, hay que recordar siempre que es el practicante quien decide qué saltos va a hacer, qué alturas va a enfrentar, qué distancias puede alcanzar y en base a eso va a decir cómo moverse. Por lo tanto, son parques que nos dejan participar en ellos o entrenar en ellos con toda la variedad de técnicas que podamos imaginar y va a ser nuestra propia destreza la que nos va a permitir hacer más o menos y sacarle más o menos rendimiento al propio diseño, sea este cual sea.